Muy buenos días, miércoles 16 de agosto, media España incorporándose a la rutina tras el puente y nosotros en ABC Podcast, recibiéndoles con los titulares de la mañana. Las noticias de ABC. Y no podía haber mejor noticia para empezar este informativo que el enorme triunfo con el que la selección española de fútbol femenino ha hecho historia. Lo atrapó Catacol. Aquí se acaba, ¿eh? Lo atrapó Catacol. Y esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Y se acabó el partido. ¡Vamos! Esto es historia. Escúchenlo bien porque esto es único. España estará el domingo por primera vez en su historia en la final del Mundial. Convencidas de que este es su Mundial y dispuestas a pelear hasta el final para demostrar todo lo que valen, las de Vilda consiguieron imponerse con claridad a las suecas con un 2-1 que se hizo derrogar hasta el último cuarto del partido. Ataca España por la parte izquierda, zona de peligro, cerquita de la esquina del área. La pone Jenny Hermoso buscando el centro. No llegó Emanabarra. Salma Parayuelo. ¡El disparo! ¡Vamos! ¡Gol! Salma otra vez. ¿Veis? ¡Gol! Ahí está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Desalma Parayuelo! Ahí está el balón para Rolfo desde prácticamente la esquina. Busca el centro. Hay que sacar ese balón como sea la Opeina. Suecia remata. Gol. Gol, 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 gol de Blomqvist. ¡Gol! Acaba de empatar Suecia el partido en el minuto 87. Acaba de empatar. Esperando el remate lo saca en corto. Aparece Olga Carmona. El disparo de Olga. ¡Gol, gol, 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 gol. De Olga Carmona. Como ya hiciera en el anterior partido contra Países Bajos con ese gol que les dio pase a la semifinal, esta vez Salma Parayuelo ilusionó a toda España abriendo el marcador en el minuto 81. La alegría duró tan solo 7 minutos, los que tardó Suecia en empatar, pero las jugadoras españolas mantuvieron el temple y la concentración y en cuestión de segundos Olga Carmona consiguió marcar el tanto definitivo con el que la selección femenina cumple el sueño de jugar por primera vez la final de un Mundial. Del partido que se juega hoy entre Inglaterra y la anfitrión Australia saldrá la rival de nuestra selección y será este próximo domingo, día 20, a las 12 del mediodía hora española, cuando La Roja juegue la final en el Accor Stadium de Sydney, una ocasión histórica para conseguir una copa que ya rozan con los dedos. Ecuador sufre de nuevo el zarpazo de la violencia más brutal y vuelve a ser escenario de un asesinato contra líderes políticos en plena campaña electoral. Esta vez la víctima ha sido Pedro Priones, dirigente local del partido de la candidata presidencial Luisa González y que es afín al expresidente Rafael Correa. Priones fue asesinado el lunes en la zona noroeste de Ecuador, tan solo cinco días después del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Nuestra corresponsal en Quito, Talía Flores, ha podido charlar con Cristian Zurita, que ahora asume el papel de candidato sustituto en el lugar del asesinado Villavicencio. Conmocionado por la muerte de su amigo, pero decidido a seguir adelante con la batalla y reconstruirlo levantado por su colega, Zurita se mantiene a la espera de saber si el Consejo Nacional Electoral aprobará su candidatura, entre fuertes medidas de seguridad y ataviado con chaleco antibalas. Donald Trump suma una nueva imputación y ya van cuatro en lo que va de año. Un gran jurado del Estado de Georgia ha acusado al expresidente norteamericano de haber tratado de dar la vuelta a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que le sacaron de la Casa Blanca. Georgia fue uno de los estados clave en los que el recuento de votos fue muy ajustado y finalmente otorgó el triunfo al demócrata Joe Biden. Pero según el escrito de imputación de la Fiscalía, el expresidente y el resto de acusados en esta imputación se negaron a aceptar que Trump había perdido y voluntaria y conscientemente formaron una conspiración para cambiar de forma ilegal el resultado de la elección a favor del mandatario. El expresidente está acusado de 13 cargos, entre los que se encuentran, además de la violación de las leyes estatales contra el crimen organizado, la conspiración para falsificar documentos y entregarlos o el exigir a una autoridad violar su juramento de respeto a la legalidad. Trump no se enfrenta solo a esta acusación, ya que la imputación también recae sobre otras 18 personas, entre ellas su abogado personal y gran defensor, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, o el jefe de gabinete durante el final de su presidencia, Mark Meadows. Y para acabar este boletín, les animamos a que viajen con nosotros hasta Fuenjirola para conocer The Embassy, el centro deportivo de baloncesto fundado por los campeones del mundo Bernie Rodríguez y José Manuel Calderón, que ha enseñado las instalaciones a nuestros compañeros Pablo Lodeiro y David del Río. La idea era buscar una zona en la que la gente pudiera venir no solo a entrenar, sino a estar de vacaciones, que pudiera venir con la familia o con amigos, y yo creo que esto era una de las zonas en las que, bueno, la zona en la que puedes tener todo eso. El primer año vienen 14 jugadores, este año ha venido 22 y esperamos seguir creciendo por ahí también. En cada evento, yo creo que cada vez que la gente viene, se queda más enamorado del sitio, de la comodidad que tenemos aquí, sabiendo que pueden tener una instalación, digamos, NBA o de primer nivel para poder seguir trabajando durante el verano. Ayer estuvo Estados Unidos, hoy tenemos un equipo haciendo tecnificación, hay chicas que se están recuperando, que juegan en primera fe en la liga femenina y en un montón de sitios y que se están recuperando de la lesión. Es un sitio para que todo el mundo pueda venir y pueda utilizarlo de cada uno de la forma que lo necesiten. Ponemos punto y final a este boletín. Pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es.